La crisis se supera a fuerza de mucho trabajo, pero sí que es cierto que las empresas tienen la obligación de ser marcas o de convertirse en marcas, porque no todas las empresas son marcas. ¿Qué tienen que hacer o qué es una marca entendida en el sentido contemporáneo? Una marca va más allá de un nombre y un logo, una marca ha de generar emociones, ha de pasar por el corazón, ha de ser recordada y eso supone trabajar todo el lado intangible, trabajar los valores, trabajar la historia, trabajar el relato y trabajar la personalidad de la marca. Casi podríamos definir que una marca se acaba convirtiendo en una persona con una identidad propia y esas personas o esas marcas acaban conectando con otras personas o marcas que son como ellas. Entonces, evidentemente, las empresas que han gestionado mejor sus intangibles a nivel nacional o a nivel internacional tenemos ejemplos de que son marcas rentables por las que la crisis pasa, pero duele menos. Toda empresa puede crear su marca y su intangible. De hecho, sean del sector agroalimentario o sea del sector turismo, que me parecen dos sectores con una potencialidad increíble. Aunque sean locales, tienen la obligación de mirar al exterior porque el mercado local, bien, pero ahora está pasando por un gran bache que esperemos acabe pronto, pero realmente hoy toda empresa que nace o que ya existe ha de ser una empresa global, no puede quedarse en el local. ¿Eso qué quiere decir? Que han de competir no solo localmente, sino también globalmente y eso obliga a repensar la marca como ese activo de intangibles que tiene que al final conectar con una comunidad o con un público fiel que repita la compra o que repita en este caso la visita, si hablamos de turismo.